Mucha atención, que un nuevo atentado se volvió a registrar en la ciudad de Santa Marta. El hecho de sangre se presentó en el barrio Tairona, al nororiente de Santa Marta, en el que fue ultimado a balazos Víctor Julio Rosales Pardo, de 47 años. Según testigos que escucharon las detonaciones, la víctima, que se desplazaba a pie por esta calle, al parecer se vio sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, de la cual el parrillero, sin cruzar palabra alguna, desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos que acabaron con su vida en el lugar de los acontecimientos. La policía metropolitana que se hizo presente en la escena del crimen inició la correspondiente investigación con el fin de esclarecer el caso y dar con la captura de los responsables. Se conoció además que el hoy oxiso era el padre de Víctor Rosales Tapia, un joven de 17 años, asesinado en las mismas circunstancias en noviembre del año pasado, a pocas cuadras, de donde ocurrió este atentado, por lo que es tarea ahora para las autoridades armar un nuevo rompecabezas que permitan entregar un diagnóstico para identificar si ambos sucesos guardan alguna relación. De acuerdo a un informe de la policía del Magdalena, en lo que va corrido de los primeros 15 días del mes de enero, se han registrado 7 muertes violentas, así como la captura de 40 personas y más de 50 armas incautadas, teniendo como antecedente una reducción del 50% en comparación con el año anterior. Nos vemos en el siguiente bloque informativo.